Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas en este seminario virtual de Mércoles del Exportador sobre el tema cómo tramitar el certificado de origen digital. Como presentado, soy Michel Pérez, soy ingeniero de computación y sistemas, laboro en la dirección de la unidad de origen ya desde hace más de 15 años. Estoy encargado de verificar y ver el tema de la emisión de los certificados de origen a nivel nacional. Procedo entonces a explicar un poco cómo vamos a hacer este taller. Tal como mencionaron, las consultas, todas las consultas que tengan, serán resueltas al final del mismo taller. Para el miento cumplida, así es la fluidez del mismo. Pero igual, vayan apuntando siempre todas sus consultas en el chat como corresponde. Como agenda de lo que vamos a ver, vamos a comenzar a explicar un poco sobre los sistemas de certificación para que entiendan un poco el contexto, donde estamos ubicados dentro de la certificación. Luego pasaremos a ver específicamente la certificación de origen. Continuaremos con la certificación de origen digital, que es el tema puntual a donde vamos a centrar la mayor parte de este taller. Y luego alguna información que les pueda servir de interés. que siempre es importante que lo tengan presente. Entonces comencemos con el primer punto, que son los esquemas de certificación. Hay que tener en cuenta que el Perú ha suscrito durante ya varios años, diversos acuerdos comerciales con diferentes países o grupos de países. Como por ejemplo, tenemos la Colombia Andina, Mercosur, tenemos algunos países también como por ejemplo Chile, México, Canadá, Estados Unidos. Tenemos diversos acuerdos comerciales. En total 22 acuerdos comerciales, de los cuales el Perú se beneficia en el tema de las preferencias. Es importante señalar que dentro de estos acuerdos comerciales siempre hay un capítulo específico donde se mencionan los temas de origen. Que viene a ser la manera de acreditar que la mercancía que estamos exportando es originaria del Perú en el marco del acuerdo comercial al que vamos a tramitar. Para ello es importante conocer el documento que vamos a tramitar. Que documento es el que se realiza. No es simplemente decir que mi producto es originario, llenar un documento y con eso basta. No, hay ciertos pasos y temas importantes. En este taller vamos a enfocarnos específicamente en la certificación de origen digital, pero es importante tener conocimiento de lo siguiente. Como mencioné, estos son los acuerdos que tiene el Perú, pero si bien tenemos todos estos acuerdos, estos acuerdos también tienen algunos esquemas de certificación. Es decir, tienen una forma particular particular para tramitar una prueba de origen. Es decir, para tramitar un documento que acredite o que certifique o que valide que las mercancías que se detallan allí son originarias en el marco del acuerdo comercial y la otra se está exportando. Tenemos tres grandes esquemas. El primero es lo que se llama la autocertificación. Luego tenemos lo que llamamos el exportador autorizado. Y el tercer punto tenemos la certificación por entidades. Sobre ello es importante señalar que la autocertificación está habilitado para ciertos países, al igual que para el exportador autorizado. Y la certificación por entidades es donde vamos a enfatizar porque en esta certificación por entidades entra al taller del tema de la certificación de origen digital. Entonces, vamos a comenzar haciendo la mención que dentro de la autocertificación, como visualizamos aquí, dentro de lo que es la autocertificación, tenemos cinco acuerdos comerciales. La autocertificación está habilitada para Estados Unidos, Canadá, Corea, Australia y hace poco también el CPTPP. Estos cinco acuerdos, el documento que acredita es un certificado de origen. Algunos acuerdos van a tener un formato establecido, otros tienen información mínima que deben de registrarse. Pero, ¿cuál es, digamos, el beneficio que tiene la autocertificación? Que no necesita una validez por parte de una autoridad. Es decir, que el exportador mismo, si yo, por ejemplo, quisiera exportar hacia Canadá, llenaría el documento, el certificado de origen, y lo utilizaría para exportar hacia Canadá, sin necesidad de que tenga que tener un visado o un sellado de una entidad autorizada o del minsetur, no, no lo necesitan. Entonces, digamos, esa es la parte importante de la autocertificación. Pero para ello tiene que conocerse el tema de origen, ¿no?, que es muy importante. El segundo esquema, que es el exportador autorizado, tiene un cambio diferente. El exportador autorizado está habilitado para estos siete acuerdos comerciales. Japón, EFTA, Panamá, Costa Rica, Honduras, Reino Unido y la Unión Europea. Y lo que permite es que un exportador que haya realizado exportaciones frecuentes pueda acreditarse ante el minsetur, es decir, va a solicitar la acreditación ante el minsetur y presentando ciertos documentos para que evaluemos si es válido darle este nombre de exportador autorizado. Y si se acredita como exportador autorizado, este exportador va a poder emitir sus declaraciones de origen. Aquí le cambia de nombre, declaración de origen, o también llamado declaración en factura. ¿Por qué? Porque es un texto que se va a colocar en la factura comercial. Entonces, eso es importante señalar respecto al exportador autorizado. Entonces, tenemos dos esquemas que hemos empezado. La autocertificación, que el exportador realiza sin necesidad de tener un sello de una entidad, porque es autorización solamente con el sello del exportador. En el exportador autorizado cambia la lógica, es decir, se tiene previo que tener una acreditación de parte de una entidad que el minsetur autoriza. Y luego de ello, ya el exportador puede tramitar su declaración de origen sin ningún inconveniente. Entonces, digamos que hay una verificación anterior. Y por tercer punto, tenemos lo que es la certificación por entidades. La certificación por entidades abarca a todos los acuerdos, excepto los que están en autocertificación. Estos acuerdos comerciales te permiten tramitar un certificado de origen, pero que este documento, este certificado de origen, tiene que ser suscrito por dos partes. Por la parte exportadora y por un funcionario de una entidad habilitada o una entidad certificada. Entonces, digamos que en la certificación por entidades sí hay una validación en el momento de aprobar el documento, en el momento de darle la validez. Y en esta certificación por entidades, como mencioné en la lámina anterior, está enfocada en la certificación de origen digital. Como indiqué en la certificación por entidades, nosotros tenemos, si bien el MISITUR tiene la función, la responsabilidad de emitir estos certificados de origen, se ha delegado esta función a diferentes entidades gremiales a nivel nacional. En el mapa que vemos aquí, podemos visualizar que hay algunas entidades en las que podemos ver claramente, por ejemplo, en color verde, que hay entidades que tienen una sola entidad, como Loreto, San Marín, Amazonas, Umbres, ¿no? Tienen una sola entidad. Pero hay otras regiones que tienen más de una entidad. Arequipa tiene dos, Ica tiene dos, en Lima, Callao hay tres, en Cajamarca y en Plura hay dos. Pero también tenemos algunas regiones en las que no hay entidad actualmente. Entonces, estas entidades van a poder tramitar su certificado de origen. Entonces, es importante saber que con estas entidades se tramita. No se tramita de manera física, se tramita de manera virtual. Es decir, desde su computadora se tramita. Vamos a ver con esta lámina, comisión, que esta tramitación, acá podemos ver, se hace con estas entidades. Acá está el nombre de las entidades y también está el ámbito de delegación. Esa es lo que quería mencionar. Todas estas entidades tienen un ámbito de delegación, en algunos casos, nacional. Es decir, que pueden emitir a nivel de todo el territorio nacional y en otras, a ciertas regiones. Por ejemplo, la Cámara de Provincia del Santa solo puede emitir a empresas o productos de la región Anca. La Cámara de Cajamarca, igual, solo Cajamarca. La Cámara de Cusco, solamente el de Cusco. Entonces, es importante tener en cuenta que hay algunos que son ámbito nacional y otros no. A su vez, como había mencionado, estos trámites de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, conocido como BUSE, esta BUSE o esta Ventanilla Única es un sistema. Un sistema creado para integrar a diferentes entidades que tienen trámites relacionados al Comercio Exterior. Entonces, busca que todos estos trámites se hagan por un solo canal, una sola ventanilla, una ventanilla única, como dice su nombre. ¿Para qué? Para facilitar el Comercio Exterior. Tal vez como se menciona acá, para facilitar el Comercio. A través, ya que hablamos de una sola ventanilla única, intercambiamos información entre estas entidades. Es decir, evitar redundancia de mucha información. Pero, integramos o mejoramos los procesos. Algo importante, ¿no? Hay procesos que pueden ser considerados como redundantes, repetitivos, ¿no? Algunos podemos entender que hay procesos que podrían demorar mucho tiempo. Entonces, siempre parte de la mejora de todo lo que se hace en la Ventanilla Única es ello, ¿no? Mejorar estos procesos para lograr una simplificación. Que el trámite sea lo más simple y amigable posible. Entonces, la Ventanilla Única de Comercio Exterior busca que dentro de este tema de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, específicamente para tramitar los certificados de origen, que es el tema que estamos tocando a continuación, tenemos dentro del componente de origen cinco procedimientos. Estos cinco procedimientos son los que se visualizan aquí. Y tenemos el de emisión del certificado de origen, que tiene un costo de 36 soles más IGB. Si hablamos del duplicado, el costo es gratuito. Y un tema importante a resaltar es que solamente se puede emitir un duplicado bajo estas cuatro causales. Deterioro, destrucción, pérdida o robo. Tenemos el reemplazo del certificado de origen, cuyo costo también es gratuito. Y la causal es el rechazo por parte de la autoridad valera. Tenemos la anulación del certificado de origen, que también es cuyo costo es gratuito. Y la calificación de declaraciones juradas, cuyo costo es gratuito y su vigencia es de dos años. Aquí hacer una mención importante. Si nosotros emitimos un certificado de origen, es porque tenemos la información que queremos que aparezca en el certificado. ¿A qué me refiero? El certificado de origen va a salir tal como yo lo estoy solicitando. En el sistema yo registro información y así es como va a salir el certificado. Si yo después encontré que el certificado ya firmado, ya listo, no, por ejemplo, agregué una fecha de embarte y no era la correcta, quería agregar un valor y no era el correcto. Ese cambio no es un reemplazo. Ahí lo que hay que hacer es anular este certificado y emitir uno nuevo. Un reemplazo solo se da cuando hay rechazo por parte de la autoridad valera. No hay que entender que reemplazo es cuando voy a corregir algo que está mal. Eso es lo que quería que me hubiera. Otro punto importante es que antes de tramitar un certificado de origen, tenemos que tener una mercancía debidamente acreditada como originaria. ¿Y cómo se hace ello? Como una calificación de declaración jurada. Es decir, en una declaración jurada, también que se tramita por el sistema, se registra información del exportador, del productor, de la mercancía, los materiales, el proceso productivo y también el criterio de origen que cumple en base a este acuerdo comercial. Cuando esta declaración jurada de este producto que quiero exportar está aprobada, ya puedo tramitar mi certificado de origen. Y esa declaración jurada me vale por dos años. Lo que implica que en dos años puedo tramitar n cantidad de certificados de origen. ¿Ya? Pero, una salvedad, esta declaración jurada está aprobada para un acuerdo comercial. ¿No? Es decir, por ejemplo, yo voy a exportar, imaginemos, una maquinaria hacia Mercosur, que cumple un criterio de origen. Lo he tramitado con una entidad, imaginemos, con una entidad acá en la región Lima. Entonces, si ahora yo quiero emitir un certificado hacia Mercosur con esta entidad, voy a usar esa declaración jurada. Pero, si quiero emitir un certificado para esa misma maquinaria, pero ahora que va a ir para otro acuerdo comercial. Es decir, que ahora lo quiero mandar, por ejemplo, a Panamá. Necesito otra declaración jurada. Entonces, la declaración jurada, hay que tener en cuenta esa figura, ¿no? Ese tema de que habría que actualizarse la información. Eso es lo que quería mencionar respecto a los procedimientos. Ahora, pasamos a la segunda parte de este taller, que es la certificación de origen. Ya para entrar, entre poco y lleno, a la certificación de origen digital. Para empezar con la certificación de origen, entender, como mencioné, que tenemos un componente de origen. Esta es la página de la BUSE. Este es el enlace donde tenemos las diferentes componentes que tiene la BUSE, ¿no? Sabemos que en la BUSE tenemos su profesión de mercancías restringidas. Temas puntuarios, gestión de autorizaciones, de naves. Tenemos también temas sobre zonas económicas especiales. Eso es donde nos enfocamos al componente de origen, que nos permite certificar los temas de origen, ¿no? En el que está, podemos acceder al certificado de origen. Cuando accedamos al certificado de origen, un dato importante, aquí viendo algunas pantallas que tenemos dentro del sistema. Dato importante y relevante, que nosotros como exportadores o importadores, podemos utilizar como clave SOL, ¿no? Todos tenemos una clave SOL con la cual podemos ingresar. Nuestro usuario y nuestra contraseña. También es importante señalar, ya que estoy aquí mostrando esta pantalla, que ante cualquier duda pueden mandarse preguntas frecuentes hacia la mesa de ayuda de la BUSE, ¿no? La BUSE ayuda puede ayudarnos en la tramitación o cualquier gestión dentro del proceso de certificación. Entonces, tenemos el de BUSE ayuda y vamos a hablar ahora de la emisión del certificado, ¿no? Ingresamos con una clave SOL, RUT, usuario y contraseña. Le damos entrar y cuando accedemos, lo primero que vamos a visualizar es, y yo lo menciono, lo primero que se visualiza es esta pantalla. Es la pantalla que aparece aquí. ¿Ya? Sin embargo, yo siempre regreso un paso antes. Yo voy a la identificación. Dentro del sistema, en la parte superior derecha, hay un espacio donde aparecen nuestros datos. Un clic se presiona y me va a abrir esta ventana. Una ventana importantísima. ¿Por qué? Porque nuestros datos de quién somos como usuario y a la empresa que representamos tienen que estar debidamente actualizados. ¿Ya? Con el RUT correcto, el DNI como corresponde, el teléfono celular, si tuviera fax o ya no usamos fax, no lo ponen, el correo electrónico alternativo que hoy se van a utilizar, la dirección. Si ven, tenemos algunos datos que están resaltados en un recuadro con celeste y otros que es el recuadro blanco. Estos que están en un recuadro en celeste son los datos que se han obtenido de haber ingresado con nuestro RUT. ¿Qué significa? Que esos datos son los que vienen con nuestro RUT. Y esos datos deben estar actualizados. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a ver el tema de certificación de origen digital y jalemos información de la empresa, vamos a jalar algunos datos de acá. Y si estos datos no están actualizados, no hay forma de actualizarlos más adelante. Y peor aún, que son datos incorrectos porque de repente yo ya no trabajo en esa dirección, mi teléfono cambió, mi correo es otro. ¿Ok? Importante actualizar. También, ¿por qué es importante? Porque si tengo alguna duda o algún problema, nosotros podemos acceder al sistema y buscar sus datos para podernos comunicar o contactarlos. Y no vamos a poder contactarnos si es que no tenemos datos correctos. Entonces, siempre menciono de que vayan periódicamente, si hay una actualización, ingresen y actualicen su información. Entonces, regresando al tema de la emisión del certificado, voy a ingresar a emitir el certificado. Y como mencioné, escogedé la opción de emisión del certificado de origen, este trámite. Me había mencionado que tiene un costo de 36 soles más IGB. Y también voy a seleccionar qué país, qué acuerdo comercial y con qué entidad certificadora voy a trabajar. Ya sabemos que hay varias entidades certificadoras. A la fecha de 22, entidad certificadora, con la que voy a tramitar mi certificado. Le doy continuar. Y luego viene un paso importante, que es el llenado de la información. El llenado de la información que yo sé es correcta. Que yo sé y que he coordinado con mi contraparte para que sepa cómo va a salir el certificado. Y para eso la MUSE, en Perú, ha creado una vista previa. Nosotros tenemos una representación gráfica. Me van a escuchar a César Lago también mencionar lo de la representación gráfica. Que es la vista previa. Una versión en PDF de esta información. ¿Qué información? La información que vamos llenando. Conforme vamos llenando, va apareciendo la información en el certificado. Cuando esté listo, yo puedo coordinar y enviar esta vista previa a mi contraparte. Para que mi contraparte me diga, sí, perfecto, están bien los datos. Mira, hay un error o hay que corregir algo. Por eso es muy importante esta coordinación en base a la vista previa. La vista previa no es el documento final. Porque no tiene el número del certificado. Ya, tener en cuenta eso. Una vez que tenemos los... De haber llenado datos del certificado. También puedo proceder a llenar información de mi factura comercial. ¿Por qué es importante la factura comercial? Porque el certificado refleja el origen de la mercancía. ¿No? Para saber que es originario. Pero esta... Esta transacción comercial que se ha hecho con nuestro país en la contraparte. Que es una compra-venta. Hay una factura que valida ello. Entonces, esta factura tiene que estar registrada. O sea, hay que llenar algunos datos de la factura. ¿No? Llenando el número y la fecha. Y adjuntar la factura correspondiente. Aquí también mencionar que tenemos algunos acuerdos comerciales que permiten ingresar una sola factura. Y hay otros que permiten varias facturas. ¿No? Es importante saber cómo se hace el llenado. Eso es un poco más del manejo de cómo se usa el certificado de origen y cómo es la tramitación del mismo. También vamos a seleccionar la mercancía correspondiente. Esta mercancía o mercancías que están vinculadas al certificado. Es decir, ¿qué mercancía quiero? ¿No? Que aparezca en mi certificado. Aquí un dato importante. Al decir cómo la factura comercial. O sea, en el acuerdo comercial no hay un límite de agregar facturas ni de agregar mercancías. A menos que el acuerdo indique ello. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos. También tener en cuenta, por ejemplo, en mi declaración jurada, yo había puesto una descripción más corta. ¿No? Los cubérculos deshidratados secos. ¿No? Con su respectiva partida arancelaria. Pero yo en mi certificado detallo más la información. Papa deshidratada, entre paréntesis, tonta, redonda, en 110 sacos de polígrafo culera, 80 kilogramos, peso. ¿No? Entonces, ¿por qué hago este detalle? Porque un dato importante es que nosotros, si bien emitimos el certificado, el certificado va a viajar al importador. Y el importador va a utilizar este certificado, ¿no? Para que tenga una reducción arancelaria, que tenga una ventaja en poder, con esta rebaja arancelaria va a tener una ventaja. Y esa ventaja nos va a servir de manera indirecta a nosotros. Porque nos van a comprar más productos porque estamos emitiendo correctamente el certificado y el producto es original. Entonces, es importante tener en cuenta ello. También es importante porque los acuerdos comerciales establecen que el certificado, la información que está en el documento, tiene que poder ser validada o contrastada con otros documentos para que guarden una relación. Por ejemplo, esta descripción del certificado debe estar, de repente, en la fórmula comercial o en algún documento de embarque, en el porte, donde se haya detallado algunos datos adicionales. Entonces, hay manera de contrastar esta información. Si se ha llenado toda la información como corresponde, se puede transmitir. ¿Ya? ¿Y qué significa transmitir? Enviar este documento a la entidad delegada, ¿no? Que va a validar si la información es correcta o si es que hay que subsanar o corregir algo. También mencionar aquí, me olvidaba, el tema de los documentos adjuntos que sirve para agregar o guardar cualquier información adicional que deseen sobre el tema del procedimiento certificado. De repente, tienen que guardar algún documento que no se haya solicitado, pero lo tienen guardado como un respaldo de la información, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, una vez que envían a la entidad certificadora, la entidad va a proceder a evaluar, a analizar la información, y si todo está correcto, va a notificar que el certificado ha sido aprobado. Una vez que el certificado está aprobado, ocurre lo siguiente. Hay que imprimir el certificado. ¿Ok? El certificado tiene que imprimirse y tiene que firmarse. ¿No? Estamos hablando de un trámite normal. Un trámite como se hace el día de día. Tiene que firmarse. ¿Por qué? Por el exportador y luego por el funcionario de la entidad certificadora. Entonces, tiene dos firmas. ¿Y qué más tiene que pasar dentro de dos firmas? Va a firmar y va a sellar. Entonces, el certificado va a tener un número, va a haber una razón social, firma y sello del exportador y también de la entidad certificadora. Aquí estoy mostrando estos datos porque este es el formato que estamos usando como comunidad andina, ¿no? Que es el acuerdo que queríamos enviar. Y la entidad, una vez que haya hecho esto, va a digitalizar, es decir, va a escanear este certificado y lo va a subir al sistema finalizando el trámite. Ese es un trámite común de emisión de un certificado de origen. Y quería empezar con ello, explicándolo, porque aquí vamos a empezar con la certificación de origen digital. El momento en que cambia todo. Entonces, vamos a hablar de la certificación de origen digital. Y para ello, tener en cuenta un concepto importante, interoperabilidad. Si hablamos de certificación de origen digital, tenemos que entender qué es interoperabilidad. Interoperabilidad es la manera que tienen dos partes para operar o intercambiar información. de manera segura y de manera íntegra. Es decir, que la información que sale del punto A y llega al punto B no ha sido alterada. Entonces, hay una seguridad, hay una integridad del documento y hay una validez de que si yo lo estoy escribiendo, es porque en verdad es válido o yo lo reconozco y va a llegar al otro país. Yo no puedo darme por desentendido de que yo no lo he enviado o yo no lo he tramitado o yo no lo he hecho. Porque este esquema de interoperabilidad tiene esa figura. Entonces, ¿qué cambia en este esquema? La interoperabilidad hay que entenderla de la siguiente forma. Tenemos al exportador. El exportador está sentado, trabajando siempre todo en la buce y registra el estado total como lo he explicado. Cuando el exportador lo manda a la entidad, la entidad le dirá, ok, está listo tu certificado. ¿Se acuerdan? Había indicado eso a unas láminas anteriores. ¿Y qué era lo que pasaba? Había que imprimirlo, firmarlo y todo ello. Aquí cambia la lógica y entra el esquema de interoperabilidad. No hay que imprimirlo. ¿Qué es lo que se va a hacer? El exportador, en esta representación gráfica, porque recordemos que dije que iba a repetir el término de representación gráfica, que es un archivo en PDF. Aquí lo que va a hacer por sistema va a ser ingresar y presionar un botón que se ha creado para donde va a poner el firma. Y va a firmar digitalmente su certificado. Es decir, en el espacio donde él tenía que poner su sello y su firma, ahora ya no lo va a hacer, sino donde dice dato del firmante, primera firma, ya no va a firmarlo directamente, sino va a ser firmado digitalmente. Una vez que el exportador firmó digitalmente, en segunda instancia la entidad firmará también digitalmente el certificado de origen. Y una vez que la entidad haya firmado, vamos al paso 3, y el paso 3 es que llega automáticamente, o digamos, en un corto plazo o breve tiempo, a la contraparte, al país destino. Pero lo que llega al país destino, que quiero que entiendan, llega un archivo XML. Este archivo XML viaja de manera transparente para nosotros, pero este archivo XML tiene toda la información que se ha registrado, o sea que hemos llenado, y además tiene las firmas digitales. Es decir, en la representación gráfica o en el archivo PDF no se ven las firmas digitales. Las firmas digitales, las firmas digitales están en el XML. ¿Ok? Ese es un dato importante que tenemos que tener en cuenta, porque muchos creen que ya llegó al destino y necesito el archivo, necesito un PDF. No necesita PDF, ¿no? Cuando llega al destino, el país destino, este XML que llega, va a llegar al abuse, y el destino va, ya pueden trabajar con la información, dependiendo de cómo trabaje cada uno de los países. Voy a pasar a explicarlo un poquito más adelante con los ejemplos que voy a tocar. Entonces, ¿cómo funciona o cómo es que hay que entender este esquema de la interoperabilidad y específicamente de la plataforma de interoperabilidad? Este esquema nació en el ámbito del acuerdo Alianza Pacífico, en que los cuatro países, Perú, Colombia, Chile y México, con cargo presidencial, tenían que buscar una manera de conversar, de hablar entre ellos, de intercambiar información. Pero, ¿qué pasaba? Estos cuatro países tenían un sistema para tramitar y emitir sus certificados. Tenían una buce. En Perú, la buce de Perú. En Colombia, la ventanilla en Colombia. En México, tenían su ventanilla única por goceo. Y en Chile, tenían el CISEX, que es igual, el equivalente a una ventanilla única para tramitar los certificados. Pero, ¿qué pasa? Todos ellos no se hablan. No pueden intercomunicarse. Es como si hablaran diferentes idiomas. No hay forma de poderme comunicar con alguien, y no sé cómo ha sido hecho el sistema, que no entiendo cómo se puede trabajar con ellos. Entonces, lo que ocurre es que teníamos que buscar una manera de que los cuatro países hablaran el mismo idioma, el mismo lenguaje, la misma manera de comunicarse. Y así es como nace la plataforma de interoperabilidad. Cada país tiene un IOPAC, o un paquete de interoperabilidad, que digamos que es la traducción de lo que tiene su buce a un lenguaje común. Y este lenguaje común, por ejemplo, Buse Colombia, el IOPAC Colombia, Buse México, IOPAC México, Buse Chile, IOPAC Chile. Estos IOPAC sí se entienden porque todos hablan el mismo lenguaje, la misma manera de comunicarse. Entonces, ahora sí podíamos establecer las comunicaciones que se dan entre un país y otro. Entonces, si ahora queríamos realizar una exportación, por ejemplo, a Chile, de Perú a Chile, Perú tramita, ya sabemos el certificado, a través de la Buse, el exportador lo hace, lo firma la entidad, perdón, lo firma el exportador digitalmente, lo firma la entidad certificadora digitalmente. Y el IOPAC de Perú automáticamente, después de estar firmado, lo manda al IOPAC de Chile. El IOPAC de Chile lee y ve y dice, ah, perfecto, ya recibí el XML, ahora lo que voy a hacer es decirle a la Buse de Chile que ya está el certificado listo. Y la entidad ya puede utilizar el certificado. Entonces, la única comunicación que se ha dado entre el país o entre, digamos, el exportador y el importador fuera del sistema es decirle, importador, ya te he enviado el certificado número tal, ya lo puedes ver en tu Buse. Y Chile, ya en su sistema, ya tendrá que acceder el importador chileno a su sistema para poder visualizar o utilizar el documento que le ha llegado. Entonces, así es, si queremos exportar a Chile. Ahora, ¿qué pasa si quiere exportar a México? Igual, el importador peruano quiere todo, enviará la entidad, lo aprobará y una vez que esté listo, firma el exportador, firma la entidad, se manda por el Leopag de Perú, llega el Leopag de México, el Leopag de México verifica el XML que le ha llegado y automáticamente le dice a su ventanilla única, llegó el documento de Perú, ya está acá. Entonces, la entidad competente ya sabe muy bien que hay un documento de Perú y el importador accederá a su ventanilla única, recogerá la información y podrá tramitar ya el documento sin ningún problema. ¿Y qué comunicación hubo desde Perú hasta México? Simplemente la comunicación y o coordinación para poder indicar que los certificados han llegado, es decir, el número de certificado y la fecha de certificado de origen, esos son los que han llegado, ¿no? Entonces, si vemos también hacia Colombia, tenemos la entidad de Perú, tramitas por la BUSE, igual, el exportador con la entidad, valida, firma el exportador peruano, firma el exportador colombiano, se manda por el Leopag de Perú, el Leopag de Perú lo manda al Leopag de Colombia y el Leopag de Colombia recibe ese XML y una vez está listo, le dirá, BUSE Colombia, allá tenemos el certificado enviado por Perú, la entidad ya está lista y le comunicará al importador colombiano que pueda tramitar o que pueda recoger su certificado y que pueda gestionar, hacer las gestiones que corresponden. Aquí una mención importante, como lo ve Colombia, México y Chile, ellos tienen sus propias normativas para visualizar la información, ellos tienen su propia forma de tramitar y sus propias, digamos, sistemas, ¿no? Algo que se maneja dentro de la interoperabilidad, cada sistema es independiente. Nosotros tenemos un sistema para trabajar y no es el mismo sistema que tiene la BUSE de Colombia, ni la BUSE de México, ni la BUSE de Chile, ni la BUSE de ninguna parte del mundo. Cada uno ha creado el sistema de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su tecnología y su forma de trabajo, ¿ya? Entonces, eso es importante señalar. Entonces, de repente, nosotros tramitamos, enviamos y de repente la BUSE tendrá un botón para visualizar la información o tendrá que desplegar o tendrá que entrar a una página, ¿no? Ya ese es un tema propio de cómo lo maneja Colombia, México o Chile, ¿no? De repente tendrá que entrar a un procedimiento habanero y ahí aparece la información. Eso es manejo de esos tres países. Pero en la plataforma de interoperabilidad no significa que solamente vea la exportación. Bueno, acá también entra a ver las importaciones. Es decir, si Chile, ahora viéndonos de la otra parte, Chile, la entidad de Chile tramita con su exportador todo el certificado, lo firma, va a pasar por su IOPAC. Y el IOPAC de Chile se comunica con el IOPAC de Perú. Y nosotros, ¿qué hacemos? Y aquí sí lo puedo mencionar porque es parte de nuestro sistema. La BUSE recoge la información. Es decir, el XML enviado, porque el XML nadie lo ve. El XML enviado por Chile lo transforma. Lo transforma para que nosotros podamos visualizar una imagen del certificado. Recordemos, esta representación gráfica no tiene firma, porque no está la firma en el XML. Veremos esta representación gráfica y con ese documento vamos a poder ir a la SUNAT. En nuestro caso, vamos a la SUNAT y le presentamos esa copia o representación gráfica que no tiene firma, pero ha sido firmado digitalmente. Y la SUNAT puede corroborar como entidad competente para las verificaciones de los documentos que ingresan al Perú. Podrá validar si el documento está correcto, ha sido emitido por la BUSE, por el tema de interoperabilidad y continuará el trámite sin ningún inconveniente. Ese es el caso que venga de Chile. En el caso que venga de México, similar. México tramita tal como se tramitará ya. El exportador pasará por el Leopac, ya está firmado, llega el certificado por Leopac México al Leopac Perú. Y que mencioné, la BUSE de Perú leerá este XML, lo convertirá para que sea visible esta representación gráfica que no va a poder firmar y el importador peruano tomará el certificado, lo descargará, lo imprimirá y lo enviará a la SUNAT como prueba de que tiene un certificado digital. En el caso de Colombia, un esquema similar, ¿no? Colombia enviará, trabaja en su BUSE, el certificado llega a Leopac Colombia, le envía el XML por Leopac Perú, ellos conversan, ¿no? Al lado con la BUSE y ya está listo para que el importador peruano pueda utilizar este certificado para hacer cualquier trámite que tenga que realizar. Entonces, como vemos, la plataforma de interoperabilidad no solamente funciona a nivel de exportación, sino también a nivel de una importación. ¿Qué beneficios nos trae la interoperabilidad? Hemos logrado identificar siete beneficios, estos son los más importantes, que son el intercambio electrónico de certificados de origen. Como mencioné, estamos enviando el certificado de origen, validando el certificado. Es decir, Chile, Colombia, México no puede decir, no, este certificado no es válido porque lo compara con lo que es enviado por este canal, ¿no? O sea, este canal es el único medio que tienen para enviar estos documentos. Un beneficio. Otro beneficio, los documentos de importación se interoperan con SUNAT. Al comienzo, cuando hablamos de las exportaciones, en ningún momento participa SUNAT, pero acá sí participa SUNAT, porque estamos hablando de los documentos que están ingresando. Tercer beneficio, reducción de tiempo. Si yo tengo que tramitar un documento en papel, ¿qué tengo que hacer después de haber tramitado todo? Tengo que acercarme a una entidad, que significa que tengo que salir de la oficina, tomar un carro, llevarlo a la entidad, firmarlo, traerlo, llevarlo, esperar a que me tiene. Entonces, hay un tiempo de atención que se tiene que reducir, porque en el tema digital, ya estoy en mi sitio, en mi oficina. Solamente digo, firmar, ya está. Me ahorré ese tiempo. Asegura la correcta comunicación con las buses. Uno de los puntos importantes es que ambas partes tienen que tener ventanillas únicas. Entonces, pueden coordinar entre ambas partes para la comunicación. Un quinto punto, reducción de costos. ¿Y el costo en qué va? Si así he reducido el tiempo, ¿ahora por qué me reduce el costo? Porque ya no estoy pagando el pasaje para movilizarme. No le estoy pagando al courier para que me entregue el documento. No estoy pagando a alguien que me ayude a tramitar, porque yo lo estoy haciendo. Yo estoy firmándolo. Yo soy un saludo de la fiesta. Entonces, es importante. Punto sexto. Intercambio de archivos. Redujo el número de bajas impresas. Estamos siendo un poco más psicológicos. Y otro planeta. No estamos imprimiendo por imprimir. Porque sabemos que algunos dicen, no, yo necesito mis cuatro copias. Yo necesito las copias. El documento ya llegó a destino. El séptimo. Que es un punto que tiene Perú. Que no lo tiene nuestros países. Podemos consultar los certificados que hemos estado recibiendo. Perú puede consultarlo. Ya, entonces, porque a veces preguntan. Dicen, he mandado un certificado a Colombia, a México, a Chile. Y allá no lo ven. No puede verlo como hace en Perú. Lo que mencioné. De una cosa es cómo trabaja Perú en su uso. Y de otra cosa es cómo ellos han trabajado en sus sistemas. ¿Ok? Son temas distintos. No hay que mezclar un sistema con otro. Pero un dato importante que deben tener en cuenta. Es que para tener una firma digital. No es simplemente firmar. No es solamente la opción de, ah, voy a entrar y doy a firmar. No. Hay unos requisitos. ¿Ya? Unos requisitos básicos. ¿No? Hay unas características mínimas del equipo que debe de tener la computadora. Que debemos acceder. Todas las computadoras creo que ya tienen estas características. Las computadoras actuales. Y hasta las superan. O sea, que no hay ningún inconveniente. Pero un dato importante que tenemos es que tener un certificado digital. El certificado digital o la firma digital. Debemos adquirirla ante un proveedor oficial. Un proveedor autorizado. Nosotros acá en el Perú. En DECOPI. Tiene una lista de todos estos proveedores. ¿No? Lo que voy a mencionar a continuación. Una firma digital no funciona por sí sola. Necesita un software firmador. Si yo voy a trabajar como empresa para firmar digitalmente todos los documentos de mi empresa. Es decir, cartas, oficios, correos electrónicos. Necesito un software firmador. No solamente necesito una firma, sino también un software firmador. Pero. Si queremos firmar certificados de origen digitalmente. No necesito software firmador. Porque el software firmador es gratuito. Y se descarga de la misma BUSE. ¿Ok? Entonces. Es importante saber que aquí. Para las firmas de certificado de origen. No necesitamos un software firmador. Esto se descarga. Y se utiliza el certificado de origen digital. Que es el que se adquirió. Por otro lado. Es importante que cuando vamos a firmar digitalmente. Hay que tener un rol habilitado al usuario. ¿No? Al usuario. Para poder tramitar él. ¿Cómo funciona dentro del sistema? Dentro del sistema. La firma digital. ¿No? Dentro del sistema. La firma digital. Nosotros accedemos a la plataforma de la BUSE. Vamos a tener una pestaña que dice pendiente de firma digital. Y nos aparecerá si está aprobado o está pendiente de firma. Si vamos a la opción documentos resolutivos. A la opción que nos va a mostrar todos los datos de la persona que va a firmar digitalmente. Tenemos que afirmar este señor Héctor Fébrez. ¿No? La fecha que se va a firmar. Y podemos confirmar estos datos. Y una vez que hayamos confirmado. Nosotros podemos firmar digitalmente. Se activa el software firmador y nos indicará un mensaje que el proceso finaliza correctamente. También hay que entender que yo, como funcionario, yo tengo la facultad de decidir si quiero imprimirlo. Y ahí se implicaría que va a ir firmado a mano o quiero enviarlo digitalmente. ¿Ya? Entonces eso es la facultad del exportador de decidir si lo quiere digital ahorrándose el tiempo, costos y todos los energías que han mencionado. O si quiere seguir firmando digitalmente. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque una forma no está quitando la otra. Están utilizándose ambas. ¿Ya? Ambas están vigentes. Entonces, como mencioné, se firma, el software entra a funcionamiento y nos indicará si el proceso fue hecho correctamente. Otro dato importante. Una vez que el certificado fue firmado digital, la entidad con la que estoy trabajando también tiene que firmarlo digitalmente. La entidad no puede decir, no, yo lo firmo a mano. No. Si el exportador lo firma digital, la entidad también lo tiene que firmar digital. ¿Ya? Dato importante. Entonces, la entidad accederá a firmar digitalmente el certificado, entrará a su respectiva opción, que es acción SUSE, y tendrá una opción que se firma. Firma entidad. Firmará de la misma manera. Se activa el software firmador y aparecerá que el proceso fue finalizado correctamente. Entonces, aquí, como pueden visualizar, el proceso se está realizando de manera instantánea. Y acá, cuando ha firmado la entidad, ya viaja el documento, pues ya está aprobado. O sea, desde que yo veo que se aprobó ese documento, es decir, la información, para ser más precisos con las palabras. El archivo XML que tiene la información del certificado y las firmas está viajando automáticamente al país destino con el que yo estoy emitiendo el certificado. En ese momento, o como mencioné, de repente ya no sale a los cinco segundos, pero de repente se demora unos minutos y está llegando a destino. Como yo tengo acá el número de certificado, yo puedo coordinar con mi contraparte y decirle, por si acaso, señor tal, importador tal, ya emití el certificado digital. Número, en este caso, 2020-26-0000-120. Ya usted verifica en ese sistema. Es una coordinación que se puede hacer para que sepa que ya el certificado llegó a la contraparte. Y si fuera al revés, cuando llegue un certificado, ¿yo qué debo de hacer? Como mencioné, hay que ingresar dentro de la bus al menú Servicios, en la parte superior hay un menú que dice Servicios. Vamos a búsqueda de certificados de firma digital. Colocaré el acuerdo, el número de certificado correspondiente y le doy Buscar. Y aquí abajo me aparecerá el certificado que han enviado desde dicho país, donde dice ver documento, que es Ciudad Oblique, y poder visualizar el certificado sin ningún problema. En estos servicios también está lo de la descarga del software firmador, por si acaso. Entonces, en esta búsqueda, cuando vamos a buscar y abrimos la imagen, por ejemplo, nos sale esta imagen, por ejemplo. Nos hemos buscado y podemos abrir este certificado. ¿Qué ven en este certificado? ¿Qué es lo que pueden visualizar aquí? Uno. El certificado ahora tiene número. Recuerden, la representación gráfica de la vista previa no tiene número. Decía Michi certificado. Entonces, la vista previa, en cambio, en la representación gráfica del archivo, como estamos viendo acá, ya firmado digitalmente, es un PDF que tiene número, tiene todos los datos, pero no muestra la firma. ¿Por qué no muestra la firma? Porque las firmas, en el tema digital, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el archivo XMD. Este archivo es el que está viajando a el otro país, y el otro país lo recibirá y lo transformará para que, o sea, lo lea a su buce, como lo he explicado, y pueda ser utilizado por el importador allá. Un dato importante, por si algunos se están preguntando, ¿desde cuándo está vigente el uso del certificado de origen digital? Pueden saber, en las cuentas, que en Alianza Pacífico, con los tres países que tenemos, México, Colombia y Chile, ya están listos. Desde México, desde el 11 de febrero del 2019, con Colombia a partir del 24 de marzo del 2020, y con Chile a partir del 4 de enero del 2021. A su vez, ya que se coordinó esto con estos países, también se habló, ¿pero qué hacemos con otros acuerdos que tenemos? Entonces, con Colombia se habló, se coordinó en base al otro acuerdo que tenemos, que es Comunidad Andina. Y a partir del 15 de junio del 2021, también se puede tramitar certificados de origen digitales hacia Comunidad Andina, pero solo Colombia, ¿verdad? Tener en cuenta ello. Y con México, a partir del 9 de julio del 2021, también se puede tramitar certificados de origen digitales, en su dicho país. Si bien tenemos aquí el tema de la información de los acuerdos de origen digitales, hay que tener un dato muy importante. Actualmente, todavía las empresas, y por eso espero que muchos de ustedes empiecen a utilizar poco a poco el certificado de origen digital, porque recién tenemos entre 12 a 15% de las emisiones se hacen de forma digital, ¿no? Mientras que el resto todavía sigue siendo normal. La certificación de origen digital no está vigente para otros acuerdos aún. Entonces, ahorita solamente tenemos para estos acuerdos. Entonces, hay que utilizarlo para estos acuerdos. Si exportamos a estos destinos, podemos tramitar nuestro certificado de origen digital, averiguar nuestra firma y todo ello para poder firmar digitalmente sin ningún inconveniente, ¿no? Igual se les apoya en toda la gestión para obtener su certificado de origen digital. Ahora, ya que hemos visto todo el sistema de certificación de origen digital, solamente mencionar alguna información de interés, que les puede ayudar bastante. Nosotros dentro del MENSECUR, específicamente de la Dirección de la Nueva Origen, estamos elaborando manuales. A la fecha tenemos nueve manuales que hablan sobre diferentes puntos del régimen de origen. Entonces, es importante señalar que en este enlace pueden encontrar información de estos acuerdos, de los cuales tenemos cuatro, que son los que ven el acuerdo... Bueno, cinco, que vemos los acuerdos del exportador autorizado y cuatro de otros acuerdos. Pero pueden servir para guiarse sobre el tema de origen, para que es una mercancía originaria, no originaria, el que te dio origen, no, si es totalmente obtenido, exclusivamente en el originario, de mínimos, juegos, envases, o sea, otros conceptos ya relacionados al tema de hoy. Igual quería también mostrarles con la solución de interés que aquí ya hemos visto diferentes fotocockeys, ¿no? Pues de unos archivos que nosotros tenemos, que son algunos documentos, una lista de documentos que puedan servir para acreditar el origen de las mercancías. Ustedes, si están exportando, deben tener estos documentos como un archivo de información en el caso que exista algún procedimiento posterior de verificación. Y si le piden información, ustedes tienen la información que sustenta ahí. Tenemos sobre el tema agrícola, agroindustrial, tenemos igual sobre el tema de minería, sus derivados, sobre animales hidrobiológicos, y tenemos también el tema de manufactura, y sobre las textiles y confecciones. Entonces, esto es lo que quería un poco explicarles. Hemos comenzado con el esquema de certificación, pasamos por la certificación de origen, de cómo se tramita en la BUSI, ¿no? Qué información es importante tener. Luego vimos la certificación de origen digital, resaltando siempre que el resultado de sus documentos, una representación gráfica que no lleva firmas. Las firmas están en un archivo XML, que es lo que se manda a la contraparte, dando la seguridad del documento, del envío y todo ello. Entonces, hay una información adicional que les pueda servir. Y quedo atento ante cualquier pregunta y otras preguntas que puedan tener ustedes sobre lo que haya expuesto. Gracias por su atención. Bien, Michelle, vamos a ver algunas preguntas. Sí, perfecto. A ver, vamos desde el inicio. Milagro Flores, buenos días. Voy a realizar dos envíos por exporta fácil, uno para República Dominicana y el otro para Estados Unidos. ¿Debo tramitar el certificado de origen para ambos? Ya, a ver, por República Dominicana no tenemos un acuerdo comercial para poder tramitarlo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que hay algunos países con los que sí tenemos acuerdos comerciales a los cuales se puede tramitar un certificado de origen y otros con los que no se tiene. En el de Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, si tienes un certificado de origen, puedes tramitarlo para poder coordinar. Y recordar, Estados Unidos es autosartificación. No necesitas gestionarlo por la buce, tú solo llenas de información que te pide. Hay unos sugeridos en la página web que te pueden servir de orientación para realizar esta exportación. Igual, siempre es importante saber qué otros documentos te pueden servir, ¿no? De repente, no puedas tramitar un certificado de origen que te otorgue preferencias en el marco de República Dominicana, pero sí puedas tramitar algún tipo de constancia o documento en alguna de estas entidades gremiales que te ayude para indicarte que tu producto es originario de Perú. Sí, perfecto. Espero que haya podido resolver tus dudas y milagros. Sí, perfecto. Espero que haya podido absorber tus dudas y milagros. APC, etcétera. Por favor, definir los acrónimos APC, CPTPP, etcétera. Bueno, APC, mayormente los acrónimos todos están relacionados a los tratados de libre comercio. TLC, tratado de libre comercio. APC, acuerdo de promoción comercial. APC, CPTPP, que es un nombre que está en inglés, pero es el acuerdo... APC, es uno de los últimos acuerdos que se han suscrito. Entonces, a ver, por ahí te menciono exactamente cómo se llama. APC, CPTPP, es el tratado integral y progresista de la asociación Transpacífico. Eso es lo que significa CPTPP. APC, CPTPP, que es el tratado integral y progresista de la asociación Transpacífico. Si se aplican las firmas digitales para ese aplicado de origen. Ya, como mencioné, creo que hay otras preguntas adicionales sobre ello. Solo aplica el tema de firmas digitales, las firmas digitales, para los tres países, para los que mencioné, ¿no? En el marco de Alianza Pacífico, para Colombia, México y Chile, para ellos tres. También para Comunidad Andina, únicamente con Colombia y para México en base a su acuerdo bilateral. Son los únicos que permiten actualmente firma digital. Otros países, no. Por el momento, ¿no? Perfecto. Pregunta Oscar Pastor, respecto creo que es a la BUS, se dice, ¿funcione con todos los países, con China? Ya. Si te refieres a que si funciona el tema del certificado de origen digital, como he mencionado, China no es parte de, no tenemos actualmente firma digital. Pero sí se puede, se tramita un certificado de origen a través de la BUS. Sí, a través de la BUS se puede tramitar hacia China, pero no firma digital. Perfecto. La pregunta es, David Chise Huamani, ¿el IPCT está dentro de BUS? O IPCT, no sé qué es el OIPCT. O IPCT. A ver, David Chise Huamani. Sí, si pudieras aclararnos. Aclarar esa pregunta. Y él mismo también pregunta sobre la BUS de Perú que emite, ¿qué dice? BUS de Perú que emite al importador para que se apersone a su NAT. Para que se apersone a su NAT. Sí, a ver si le pedimos a David Chise que nos reformule su pregunta. Sí, por favor. Mientras, bueno, también acá tenemos a Marco, es nuevo, está creo iniciando y quiere saber en líneas generales los pasos a seguir para el certificado de exportación. Digamos, toda la documentación, cómo puede acercarse, digamos, una información básica para poder iniciar en este tema. ¿Cómo podría ser? Perfecto. Si bien aquí he colocado, acá se ve mi correo electrónico, pueden inscribirme a mi correo. Yo lo voy a derivar al correo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un correo que se llama origen.mincetur.go.p Igual también tenemos el MPDC, que es el correo personal, pero el otro es origen. O sea, cambia solamente la primera parte por origen. Y ahí podemos nosotros enviarle un pequeño manual sobre cómo tramitar el certificado y la declaración jurada. El listado de las entidades con los teléfonos para que puedan llamar a estas entidades por si necesitan tramitar algo directamente con ellos. Entonces, por ahí pueden ayudar bastante. Ah, ya, el link de la segunda ponencia. Tú no lo... ¿Me lo puedes mandar ahorita? Tengo que... En el WhatsApp de ahí lo copio. Entonces, como decía Marco, puedes poner acá origen.mincetur.go.p y mandarme un correo. Y ahí te podemos enviar un manual, un instructivo que te pueda orientar. Igual darte los contactos de las entidades con las que puedes tramitar el certificado. Que también, así como, si bien en esta oportunidad te he hablado sobre el certificado de origen digital, tenemos otras capacitaciones, transponencias que hacemos nosotros en el CETUR, o ProPerú, o también en la BUSE, o en las entidades certificadoras sobre temas de origen. Entonces, pueden servirte de ayuda también. Bien, Juan, me esa pregunta. ¿Existe registro de firmas de personas autorizadas para firmar la COD? Registro de firmas de personas autorizadas. A ver, las personas que están acreditadas en estas entidades son las únicas personas que pueden firmar digitalmente. ¿Ya? Por parte de la entidad. Es decir, en una entidad certificadora de repente pueden haber siete personas que firmen, pero de repente hay tres personas debidamente acreditadas con firma digital. Esas tres personas son las que pueden firmar. Aparte del tema de la interoperabilidad, tal como lo había mencionado, es que hay un reconocimiento de que si está saliendo de la BUSE de Perú y llega a la BUSE del destino, es porque esas personas son las debidamente autorizadas. Lo mismo, en caso contrario, si hay una firma de México y viaja por este canal de interoperabilidad, acá se utiliza la firma digital. Entonces, es reconocido. Ahora, si alguien, por ejemplo, dice, no, yo vengo con un documento en papel firmado, firmado a mano, o sea, todo el papel, a eso no es una firma digital, a pesar de que sea, por ejemplo, la Alianza Pacífica, ¿no? Ha sido firmado a mano. Entonces, ahí sí existe un tema de listados de firmas, ¿no?, para reconocer que se hace intercambio entre los países, ¿no? Pero si trabajas en la BUSE, por el tema de la interoperabilidad, no es necesario ese listado, ¿no? Y ese listado lo tiene la contraparte, ¿no?, directamente, porque ellos son los que registran. De los exportadores, no. No tenemos un listado de los exportadores, porque exportadores hay muchos, ¿no?, pero sí del funcionario acreditado. Bien, Cecilia Fiorentini, buenos días. Si bien entendí, si entendí bien, para todo Estados Unidos solo es necesaria una declaración jurada para exportar. Yo estoy enviando calzado en Alpaca, Nueva York, y me acaban de solicitar este certificado. Ya, en Estados Unidos, como mencioné, es autosertificación. Entonces, no necesitas un certificado de origen, tramitarlo en la BUSE, ni que te lo firme, ni te listas. Tú solo puedes tramitar ese documento. Y te pediría que puedas escribirme al correo, a este correo, o al correo origen.gastur.gob.p, en el cual podemos orientarte, mandarte de repente los formatos sugeridos que puedes utilizar para que lleves toda tu formación, que te pide tu cliente allá en destino. Perfecto. David Chise, Guamani ya respondió, repreguntó, indicas el OIPAC, ¿está dentro de BUSE? Ah, el IOPAC. Ya, no, no es OIPAC, es IOPAC. Sí, el IOPAC, esta plataforma de interoperabilidad, está dentro de BUSE. Para nosotros, que no somos los usuarios, es transparente. Nosotros no lo visualizamos. Nosotros simplemente tenemos las opciones para registrar, llenar, y ellos mismos se intercomunican. Entonces, nosotros, para nosotros es transparente. Ese archivo XML se manda de un, este, es automático, no lo vemos, no es que yo entro y quiero descargar. No, no lo vemos. Esta parte, lo que buscamos es que sea lo más simple y amigable para nosotros. Perfecto. El mismo pregunta David, ¿en importación BUSE de Perú emite solo el cuadro de representación gráfica al importador para que sea persona y asunar? Claro, en una importación, es decir, por ejemplo, lo emitió Chile, llega hacia nosotros, estamos hablando de certificados de origen digitales. Entonces, si llega un certificado de origen digital de Chile hacia Perú o de México hacia Perú, Colombia hacia Perú, en el marco de los certificados de origen digitales, lo que hay que hacer es entrar a la opción servicios, buscar el certificado de origen digital, ver ese formato, buscarlo, visualizarlo, imprimirlo. ¿No? Nada más. O sea, si queremos imprimirlo, ¿no? O sea, ahí no tenemos que presentar un documento que tiene que venir de la contraparte y que sabemos que toma tiempo porque hasta que llegue el documento oficial. No, no es necesario. Estamos agilizando el trámite ya vinculando ya con toda la información del certificado, ¿no? Esa copia que aparece o que se descarga, ese es el que nos puede servir para la tramitación digital. Bien, Michelle, creo que esas serían todas las preguntas. No sé si tengas que agregar algo al final. Solamente algunas indicaciones a los usuarios, por favor, completar la presta de satisfacción. Y hacían mención sobre la presentación del PPT, que es el de los expositores, se les mandará por correo previa respuesta de la encuesta. Te doy pase, Michelle, para terminar la presentación del día de hoy. Gracias. Sí, agradecer a Promperub para siempre hacer nuestros seminarios virtuales, en este caso los métodos del exportador. Agradecer también a cada uno de aquí, de los participantes. Espero que haya podido haber suelto alguna duda o alguna inquietud que tengan sobre el tema de certificación de origen digital, o en general sobre certificación de origen. Y, igual, si tienen algún inconveniente, no duden en escribirnos, o acá está mi correo personal, o al correo, como mencioné, origen, arroba, mincetur.go.be, para poderlos orientar sobre los temas de origen, relacionados al tema de origen. Más bien, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.